Estando todos admirados de las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, Grabad bien en vuestros oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le matarán. Pero ellos no entendían este lenguaje tan oscuro para ellos que no alcanzaban a comprenderlo. Y temían preguntarle sobre esto. Palabra viva del Señor. Mis queridos hermanos, escuchemos lo que Jesús nos dice. Dice, presten mucha atención a lo que les voy a decir, dice Jesús. Entonces, prestemos mucha atención a Jesús. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús hoy? El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Es decir, Jesús anuncia su cruz. Y a los apóstoles no entendían esto porque a nadie de nosotros nos gusta la cruz. Por esto digamos hoy, ser buen administrador es también aceptar el camino de la cruz. Seguir a Jesús no es fácil, es cuestión de amor. Es difícil aceptar sus bienaventuranzas. Es difícil aceptar la cruz. Es difícil seguir aferrado a las riquezas, sean del tipo que sean, y querer seguir al Señor. Entonces, es difícil para aquel que se aferra a sus riquezas. Es complicado entonces, tratar siempre con aquellas personas que nos cuesta trabajo. Porque es natural que nosotros tengamos a veces, pues más facilidad para otras personas. Y eso de amar a todos y de ver a todos como hermanos, no es cosa fácil. Sobre todo a aquellos que nos hacen mal. Y por esto el Señor hoy, al anunciar su cruz, nos está invitando a que nosotros aceptemos su camino de la cruz. Mis queridos hermanos, seguir al Señor no es fácil, pero seguir al Señor es nuestra perfección y nuestro gozo. Seguir al Señor es cuestión de amor. El que ama, sigue al Señor. Un abrazo, que Dios les bendiga.